Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo las cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Se oscurece y nunca brillan para mí Una radeola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva es muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y un letrero de color en la vidriera ¡Muchas gracias! ¡Karamos, con permiso! ¡La vez, quedamos por ahí en breve descanso!